Literal, me salió del alma, súper de mi inconsciente. ¿Qué te puedo yo decir? Hoy fue un día muy alegre, hoy fue un día fantástico, hoy tuve ensayo con mis amigos. Y fue un ensayo increíble, es que de verdad que yo amo lo que hago, amo, amo, amo esto. Es fantástico y estar con ellos y reírme y la verdad pasármela también creo que es algo muy padre y es algo que tengo que valorar y que tengo que decirle al mundo que cuando tenga eso en la vida lo valore porque es fantástico estar haciendo algo y que te haga feliz, que vivas de eso, ¿sabes? Y que comas de eso. Es increíble, que te pague por ser eso. He seleccionado una canción el día de hoy que quiero cantar y esta se llama Entre tú y yo y es fabulosa. Yo sé, yo sé que te encanta. Estoy un poquito más listo de la garganta, aclaro. Es conexión entre tú y yo en cada beso de esta canción. Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí. Esa canción me empezó a gustar cuando a mí me empezó a gustar estar solo. Es decir, yo estuve con... Yo estaba con alguien, ¿no? Estaba con una persona X. Terminamos y yo estaba muy acostumbrado a su compañía, ¿no? Y etc. Entonces cuando yo empecé a disfrutar estar solo, me empezó a gustar esta canción. Uy, me encanta, me encanta esta movida sexy como balada entretenida. Y pues nada, esta es una sugerencia para que igual también vayan y escuchen esta canción. Porque es muy buena para mi gusto. Es que mucha gente cree que ya porque es una canción comercial o cosas así, no es buena. No, o sea, sí en general, la mayor parte de las canciones comerciales, o sea, estoy hablando de artistas plásticos. No quiero decir nombres porque no quiero que nadie me odie, pero cada quien en casita sabe de qué estoy hablando. Hay muchas canciones que sí son, o sea, que sí son basura, que son comerciales X. Pero entre estas canciones que son como también super boom, hay canciones que neta no son nada plásticas. O sea, que no son nada X. O sea, que neta sí están como super chingonas. O sea, espero que te haya gustado este video, por favor. Si te gustó, dale un hermoso me gusta. Que yo te lo voy a agradecer muchísimo. Si no te gustó, sé honesto, sé honesto. Me gusta la gente, me gusta. Dímelo, dímelo. En todas mis redes sociales estoy como LeoBomber. Súper fácil. Y agrégame, sígueme, búscame, stockeame. Me encanta. Importante. Que le dejen el botón de suscribirse. Es como fantástico. Esa fue artistas europánica. Full wow. Todas mis redes sociales están en la descripción de este video.